La pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es ¿Maribel Guardia es reconocida por ser Maribel Guardia, por su cuerpo o por ser la expareja de Joan Sebastián? A la actriz y cantante siempre se le pregunta lo mismo y ella siempre tiene ese karma de que todo el tiempo la van a relacionar con el cantante Joan Sebastián. Ahora, a través de una pequeña entrevista, Maribel Guardia reaccionó al escándalo que se desató después de que Chiquis Rivera, hija de la cantante Jenny Rivera revelara que hace tiempo Joan Sebastián le tiró la onda. Primero que nada Maribel quiso aclarar que ella no dudaba de la palabra de Chiquis que seguramente Joan Sebastián sí le echó el ojo porque es una niña bastante linda y muy sexy. Le haya echado el ojo a ella por supuesto y a mí a todas. ¿A cuántas no? ¿A cuántas no? Entre Chiquis Rivera y Joan Sebastián aproximadamente existía una diferencia de 38 años de edad y es que Chiquis confesó en un programa de televisión que Joan Sebastián llegó a coquetear con ella cuando él todavía estaba casado con Aline Spin. Ante estas declaraciones, por supuesto, no podíamos esperar a preguntarle a Maribel Guardia qué opinaba. La hija de Jenny, Jenny era muy amiga de Joan, que tal vez por respeto no le echaré el ojo a la niña. Y es que a ver, a lo largo de tantos años se ha dicho que Joan Sebastián le ha puesto el cuerno literalmente a todas sus exparejas. Y como dicen que el cantante era bastante ojo alegre, a Maribel le puso el cuerno con la guapísima Arlette Terán. ¿Pero será que después de tantos años Maribel ya lo perdonó? Maribel Guardia afirmó que después de todo lo que pasó con Joan Sebastián, al final tuvieron una relación muy linda. Quedó una buena amistad entre ellos, además de un hijo en común. Y gracias a él hasta ya tienen un nieto. Maribel también aseguró que ella recuerda con mucho cariño a Joan Sebastián, ya que aseguró que era un hombre que era muy buena persona. Por si esto no fuera suficiente, Maribel aseguró que a pesar de que el público en general ha dicho que a Joan Sebastián definitivamente le llamaban más la atención las jovencitas, Maribel afirmó que él tenía muchos, muchos principios. Pero entonces cuando Maribel Guardia se enteró de lo de Arlette y ambas tuvieron que trabajar en una telenovela, ¿qué fue lo que sucedió? Nunca tuve una amistad con Arlette, bueno, cuando trabajamos en la novela, pero después de que me la encontré yo... Esto es bastante cierto, ¿a poco no? Cuando tú te enteras que le ponen el cuerno a una amiga, siempre están haciendo responsable a la mujer que aceptó ponerle el cuerno, sabiendo que ese hombre ya tenía pareja. Maribel en su caso dijo que a la única persona a la que le tenían que reclamar era al hombre, ya que en su experiencia Joan Sebastián era el que supuestamente la quería y el que supuestamente la tenía que respetar. Arlette no tenía que deberle nada a Maribel Guardia. Tú estás herida y te duele, ¿no? Pero no para nada, yo no tengo nada contra Arlette. Fue a través del programa Chisme No Like que Elisa Beristáin y Javier Seriani empezaron a dar su opinión acerca de esta entrevista. Por una parte, Elisa aseguró que cuando le preguntaron a Maribel qué opinaba acerca de lo de Chiquis, según la conductora, Maribel estaba a nada de carcajearse. Esto no porque Chiquis Rivera no sea un bombonazo, sino porque aseguran que los gustos de Joan Sebastián eran pues algo diferentes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.